A 1.32 de Damiya, la maqueta es estupenda, pero en vez de lo que ha hecho Dami, yo, como me lo pidieron así para un cliente, he tenido que cumplir con algunas cosas. Entonces, si se le han hecho cosas extras, se le ha añadido resina y yo también le he hecho alguna cosilla que vamos a ver. Vale, la cabina, pues le hemos metido la cabina de aires, lo más normal es que no encaje en la mayoría de las veces, pero en este, entre que la maqueta es muy buena y las resinas también, tenemos la suerte de que va a haber que hacer muy poco. De hecho, si veis, solamente tiene una parte aquí, un poquito de masilla y poco más. Está montada tal y como viene, con los fotoclugados que vienen incluidos y además los montantes que soportan la cúpula que está aquí. La cúpula tiene un problema que tienen casi todas las cúpulas de los reactores y es que viene una línea de molde en medio. ¿Forma de quitar esa? Hay varias. Mi sistema, lo raspo incluso con una cuchilla, teniendo cuidado de no arañar la parte más grande. Lo pulís con las lijas que hay acrínicas y además que son de tela, que se adaptan perfectamente. Lo dejáis liso, aunque claro, al lijar le quitáis brillo. Después, para darle brillo, también ya tiene unos productos y tal. Son caros, hay que usar varios productos. Hay algunos abriñentadores de coche que son, valen un par de euros y te viene el bote, es así de grande. Esos también valen. Cuidado porque hay algunos que pueden atacar al plástico. El de Kraft, yo he comprobado que va bien. Puede haber otros, no lo sé porque tendría que probar todos, pero vamos, eso funciona. Es barato y con un solo producto conseguís abriñentar la cabina. Que aún así todavía no tiene el brillo que queréis. La podéis meter en futuro, si queréis. Que el procedimiento es que os habrán quedado burbujas, os habrán quedado muchas veces al probarlo un montón de cosas pegadas. Bueno, pues lo único que tenéis que hacer es sumergirla de todo. Sacarla muy, muy, muy despacio. Ponerlo sobre una servilleta y taparla. Con un vaso, un tupper, lo que queráis. Pero dejarlo tapado 10 o 15 minutos hasta que se quede. Porque es un magnetismo el que tiene este tipo de lacas. Al polvo, que luego cualquier cosa se os queda pegada. Para pintar la cabina que he hecho, pues fácil y rápido. La pinto con XC19, le dais unas luces y unas sombras, cada uno hasta donde sea capaz. Cuanto más luces y más sombras seáis capaces de aplicar, mayor será la sensación de complejidad y de profundidad que tendrá la cabina. Pero cada uno que haga lo que sea capaz de... Esto es un gañano lo que tengo aquí. Esto es un baguio y coche. La próxima vez tirando el cable. Bueno. Yo me gusta montar todo lo que pueda en la cabina. Es decir, veréis que la palanca está puesta en este caso. Todo el fotograbal está puesta. Yo todo lo que pueda pegar lo veo. Para pintarlo todo y que el conjunto sea más homogéneo. La única característica que tiene el XC16, como veis, es que la palanca va en la derecha. Yo he llegado a ver unos de XC16 que dirían... Le falta la palanca y se la han puesto en el medio. El asiento también es de resina. A mí me gustan los asientos que vienen con los atalajes ya troquelados sobre la resina. Pero si hay que montarlos en fotograbado porque no existe otro, no os queréis gastar el dinero, pues mismamente. Ya sabéis que ahí es casi todo el asiento desnudo y luego le tenéis que poner los cinturones. Ventaja de eso también es que si vais a colocar piloto no tenéis que quitarlos porque ya el asiento está limpio para colocar el piloto. Después hay que pintar también la parte horizontal de la cabina que es la que cobre la cúpula. Esto yo lo he enmascarado pero lo podéis hacer sin enmascarar. El problema es que mancháis todo esto. Primero en las fotos queda feo, pero es que además luego lo estáis manipulando con las manos. Tenéis que pegar piezas sobre eso. Igual se mezcla con el pegamento y se forma ahí una guarrería tremenda. Si perdéis unos minutos en enmascarar, mejor. Está pintado en el XC19, que no es un negro puro, porque yo lo que tengo que pintar de negro nunca lo pinto de negro. Es decir, utilizo un gris muy escudo para poder dar una sombra. Si no, no lo puedo sombrear. El negro no se puede sombrear. Y luego, aquí lo que Dani hizo en el anterior con el pincel, yo lo he hecho con la piza colerable. La ventaja es lo que os he dicho antes. Lo podéis corregir las veces que queráis. Y esto ya es todo montado. Encaja perfectamente y no es roda. Entonces sombrearás con el negro, ¿no? Claro, efectivamente. Me guardo el negro para poder sombrear. Si yo hubiera pintado la base en negro, eso ya no lo puedo hacer. Vale, aquí yo quise abrir la parte del cañón para que se viera. Zeneca es una marca checa que tiene un montón de referencias, pero casi todas las que he probado encajan fatal. Ánimo es ir haciendo un montón de pruebas. Además, esta concretamente es para el de jase agua, no para el de tamilla, y no encaja bien. Vais comiendo un poco de plástico, un poco de resina, hasta que os llegue a encajar. Y lleva bastante masilla. Para pintarlo, es el mismo procedimiento que he hecho en la cabina. En el caso del blanco, pasa lo mismo que con el negro. Si yo utilizo blanco puro para la base, resulta que no voy a poder dar luces sobre el blanco. ¿Qué hago? Me cojo un gris bastante claro, y doy la luz con el blanco, y oscurezco con negro o con otro gris más oscuro. Y aquí está terminado. Yo todo esto lo pinté fuera, sobre todo lo que va en otro color. Es decir, como veis en el anterior, aquí está solo el blanco, la pieza está fuera, y lo otro lo pinto igual. Tened cuidado porque en los aviones modernos es bastante habitual ver piezas que no son completamente mates en los interiores. Que son satinadas, muchas de ellas, las cajas, algunas cajas, y el tambor del cañón es un caso claro. Entonces simplemente prestar atención, además, tenemos la ventaja de que estos aviones tienen mucha información y además a color. Tenéis vídeo, tenéis libros, tenéis fotografías en internet, tenéis lo que queráis. Y lo más complicado de esto es el marco donde se atornilla el panel, porque esto es de fotograma y es muy fino. Entonces tenéis que tener mucho cuidado y pegarlo muy bien. Porque si no, ahora, cuando yo coloque la mascarilla y enmascare esto y se quede pegado, igual al retirar la mascarilla, si no está bien pegado la pieza de fotograma, me la voy a llevar. Y esto es lo mismo que he hecho con el cañón, pero aquí no venden ninguna resina, entonces lo he hecho yo. Lo primero que hay que hacer, si queréis hacer alguna bahía abierta, es el cajeado. Es decir, donde va, donde muten todos los instrumentos. Una vez que ya tengo hecha la caja y me he asegurado de que todo encaja y he colocado los montantes hechos con barilla de Evergreen, le he hecho los agujeros donde atornillan y el siguiente proceso es empezar a detallar todo esto. Aquí parece muy complejo, pero es relativamente fácil, lo que pasa es que se tarda bastante. Lo primero que hago es colocar las cajas grandes, todo lo que sea lo más grande, y asegurarme de que entre. Luego le añado los botones y las conexiones de los cables, y lo último que coloco son los cables. Y además lo pego todo antes de empezar a pintar, porque en el momento en que tengáis que empezar a meter cables que luego hay que forzar, que hay que doblar, eso lo vais a despintar 4 o 5 veces fácilmente. Entonces, para no trabajar tanto, yo primero lo tengo todo pegado y luego lo pinto. Es cuestión de echarle otro poquito de tiempo, que está pintado el cristo en aerógrafo y el resto con un pincel y con paciente. Aquí veis otro paso del lado contrario, que también está hecho igual, vuelvo a hacer el cajeado, vuelvo a detallar todo y lo pinto. Y en este caso, estas dos tapas que están más pegadas al cono del radar, no se desmontan del todo, sino que tienen bisagras. Con lo cual, la pieza original de la maqueta la tengo que conservar, porque luego la necesito poner. ¿Vale? Con lo cual la tengo que conservar y además afinar, porque el grosor de un avión de estos, la chapa es muy muy fina. Entonces, tengo que procurar dejar la pieza de la maqueta lo más fina posible. En el caso de los pozos, sí que venían los pozos y tenía disponible la mejora de resina, pero también es de Chemmaster y encaja fatal. Así que, como veréis, tiene bastante masilla. ¿Vale? Pero, me evita el trabajo propio. Jaime, tápate los oídos, porque esto no te va a gustar con toda la resina que lleva. Luego, ¿qué tengo que hacer? Montar el tren de aterrizaje. Es incómodo de trabajar, porque el tren de aterrizaje está bien, luego tiene un peso importante. Y que la maqueta queda una cosa así. ¿Qué pasa? Que es de metal. Y pegar las cosas de plástico sobre el metal siempre es un engorro. Hay que usar ciano y tal. Con lo cual, vuelvo a montar todo otra vez, para usar el ciano sobre el metal desnudo y no pintado, porque si no, lo voy a liar. Para pintarlo, el mismo sistema que he usado en el interior del cañón, lo utilizo para la tapa, o sea, para las patas del tren de aterrizaje, los cables en pincel y las ruedas, igual, la llanta blanco, todo utilizando el mismo proceso. El tren de aterrizaje, pues, vuelto a repetir otra vez lo mismo, no lo voy a montar, pero vamos, es luces y sombras, base luces y sombras, pintura pincel. Si queréis darle más volumen, le podéis dar clavado de óleo o de cualquier otro producto que viene ya disuelto de acá o de milfo o de lo que queráis. Eso sí, dejarlo secar bien, porque cualquier cosa que utilicéis por encima, si le vais a dar un pincel seco para resaltar las aristas, os lo vais a llevar. O sea, que ese paso tiene que estar bien seco. Y luego ya lo monto. El problema de no poner el tren de aterrizaje antes es que ahora, a la hora de manipularlo y está el avión cerrado, ¿qué hacéis con él? Cuando lo tenéis que dejar sobre la mesa, ¿cómo lo sujetáis? Para que no se os arañe luego la pintura. Pues yo decidí poner el tren de aterrizaje ya, dejarlo fijo y envolverlo con papel de cocina, junto con la mascarilla. Con lo cual, el propio avión ya, a partir de este punto, lo voy pintando, pero ya tiene el tren de aterrizaje puesto. Es una forma un poco diferente a lo que se suele hacer, que es montar el tren al final, pero funciona. Aquí ya empiezo a pintar el exterior. Esto, teniendo unos buenos esquemas, es hacerte una idea mental de lo que quieres hacer y de dónde vas a aplicar cada color. El problema de este avión es que lleva la deriva en un color, lleva otro avión intermedio para el resto del fuselaje, el cono en otro, la parte delantera en otro. Entonces, lo único que hay que tener es un buen esquema y paciencia para ir pintando cada cosa. Apenas se han usado mascarillas, excepto aquí, el resto está pintado a mano. Como el avión es grande, además, no cuesta mucho. El borde es difuso, con lo cual no os va a costar nada. Aquí pasa lo mismo, el lanzador del Sidewinder o del Ambra, que pueden llevar los dos, queda en otro color. Los mascaráis y ya está. Y el cono del radar igual. Lleva una luz y una sombra, o dos luces en los que son muy grandes, le he dado dos luces. Y de momento eso es lo que hago con el aerógrafo. Después esto es el sombreado, que he hecho lo mismo que con las luces, pero esta vez un solo color y una sola pasada. Tampoco hay que pasarse, aunque dependiendo de los tratados que vais a hacer después, si le vais a dar óleo, os permite que os paséis un poco más, exageréis, porque luego lo va a unificar. Si lo queréis dejar ahí, es aconsejable o no pasarse, o al final de tener hecho no pasarse tanto, porque el mantenimiento de un reactor de estos del año 92 o como es este, pues no era lo que eran los años 40. Este avión, si no estaba en condiciones de vuelo, simplemente esa misión se cancela y no sale. Probablemente el 190, cuando estaba defendiendo Alemania, sale sí o sí mientras vuela. Vale, con esto lo único que hay que hacer es mantener la punta del lápiz afilada. Y lo que no te gusta, coges un pincel con agua, lo borras y repite la punta. Yo luego barnicé para proteger el lápiz, porque si no lo vais a levantar. Y di, esto los que hagan carros lo habrán visto 800 veces. Utilizo una gama dentro de los colores base, que en este caso blanco, gris, negro, azul. Y simplemente un color que distorsione un poco. Está bien, está bien. A clínico siempre. Sí, pero da igual, ¿no? Da igual, porque el óleo va a atacar todo lo que hagas. Lo único que quiere es el potencal. Efectivamente, no recomiendo el mate puro, porque es mucho más poroso que el grillo. Y entonces os va a absorber más de lo que queráis el óleo. Entonces, si puedes elegir el grillo o satinado, no uséis el lápiz. Después de panelar, ¿eso no te quitará las marcas de lápiz? No, no, porque está, o eso barnice. No, 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 no te las tapará. Ah, no, 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 porque yo retiro lo que no quiero. Pero de todas formas, por ejemplo, el azul se te puede quedar en un panel. El azul, el negro. Sí, pero es tan pequeño que si canta mucho, por ejemplo, el blanco, ¿no? Este blanco sí que se te puede meter en un panel. El azul probablemente sobre el lápiz al caer, como lo has diluido mucho, ni lo vas a notar. El único que puede quedarte blanco es el... O sea, perdón, que se puede notar es el blanco. ¿Qué haces? Lo quitas. Simplemente, si ves que se te ha metido en el panel, lo retiras y ya está. Porque el óleo te hace días en secar. O sea que tú esto lo haces un día. Te acuestas, te levantas al día siguiente, ves que se te ha quedado blanco y lo retiras todo. No le pasa nada. No pasa nada. ¿Vale? Y luego, también podéis utilizar mezclas de marrones o marrones oscuros en determinados sitios que os interesa una suciedad especial. Como los paneles que se están retirando constantemente porque el mecánico lleva las manos sucias. O acumulaciones donde sale parte de hidráulico o de cualquier otro líquido o partes que van engrasadas y el aire lo arrastra. En este avión, además, tenéis que hacer trazos finos porque es capaz de volar a más dos, que no es lo mismo que un avión de la Segunda Guerra Mundial que vuela a 400 o 500 kilómetros por hora. Entonces, los trazos tienen que ser mucho más finos. También tenéis la opción de añadir un poquito de barniz brillo si lo que queréis es imitar alguna sustancia que tenga aceite. Le echáis una gotita de barniz brillo al óleo, siempre en esmalte, claro, no utilicéis el acrílico y ya está. Hay que jugar con los barnices también. Los barnices son unos efectos que no se usan en aviación y no sé por qué. Pero el contraste entre un satinado sobre brillante, un satinado sobre mate o un brillante sobre mate, en algunos puntos puede ser la diferencia de un modelo que lleva una medalla de oro o un modelo que no se lleva ninguna medalla. Porque la pérdida de fluido como el aceite, en un mismo trazo de aceite, yo estoy de la mano abajo de un motor y tengo aquí una punta. Este motor tiene pérdidas de aceite. Pero son pérdidas de aceite que tiene hace cuatro días y están mate. Pero las de este huevo todavía están frescas. Y entonces aquí le doy un poco de brillante en ese sentido. Y juego con que tengo manchas secas, antiguas, y manchas nuevas. Y eso lo he hecho con un barniz brillante y un mate. Y si además lo hacéis con tres colores diferentes, la de panocha, pues mejor todavía. Y ahora, si os fijáis, por ejemplo, en esta superficie de ala tenemos luces, sombras y base en acrílico, tres colores. Cuatro colores de óleo. Eso ya va por siete colores diferentes en una superficie del tamaño de un ala. Más luego le metéis el lápiz y los escapes. Eso quiere decir que te puedes juntar a lo mejor con diez tonos diferentes en una superficie que tendrá ocho o diez centímetros. Eso le da una riqueza cromática al avión que gana tremendamente a la hora de la oxidación. Lo que queremos decir es que cuando ya crees que tienes el avión terminado y pintado, resulta que si te comes un poco más del coco, todavía te falta el 60%. O sea, que te falta lo mejor porque has hecho lo básico. Pero es que después empiezas a conectar el centro de los óleos, las sombras, las pérdidas de destruidos. Y eso es lo divertido. Eso es lo chachi. Lo otro lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Pero lo divertido es esto. Dime, ¿y vas a...? Pues sí, yo ahora me refería que si en reactores todo ese trabajo no nos lleva a una capa, lo que es lo que se espera que se vea, comparado con el avión real. Porque en aviones antiguos sí pasa todo eso, pero yo estoy harto de ver fotos de reactores y las maquetas y los concursores y no se me ponen. O sea, no sé si los maquetistas nos dedicamos a hacer lo que esperan que hagamos. Bueno, a ver, vamos a ver. Tened en cuenta que un avión como el F-16, a nosotros nos parece una charrada, pero a lo mejor lleva 30 años en servicio. ¿Vale? O sea, que nos estamos hablando de un avión que duraba... Que al final todos, por unas razones o por otras, al final llegan a tener todos estos matices. El avión de la segunda reunión, porque no tenía mantenimiento, porque los materiales eran peores y porque volaban en cualquier condición, duraban 3 o 4 meses, pero al final el desgaste era este. Estos aviones llevan en servicio 20 o 30 años. Lo que no le ha pasado al otro, pero en 3 meses le ha pasado hasta en 20 años. Claro. Además... Es un rocuro, porque tiene 21 tonos de... Claro. Además, a eso, añadidle. El aire al pasar por aquí produce una fricción. A dos veces la velocidad del sonido, produce calor, produce erosión, produce de todo. Entonces... No existe en el mundo del modelismo que nos vamos contagiando unos de otros y queremos hacer... La droga es que se lo pasan bomba. ¿Y mi avión? A ver, pero poño, somos unas cabezas cuadradas, que es lo que he dicho yo antes. Yo cojo el avión, que es lo que está diciendo Javi, yo cojo el avión, lo pinto, lo manejo, le saco una luz aquí, una luz aquí, le pongo la calca y me voy a tomar y presento el avión. No, porque es como si el del carro lo pintara, le pusiera la calca, cogiera el pincel y dirá... Desconchón, desconchón y tiro. No, resulta que cuando el tiro terminó eso todavía le queda el 80%, que es cuando se ve el carro. Pues nosotros lo mismo. El F-16 dice Javi, lleva 30 años, muy bien, pero a lo mejor lleva 8 meses en Afganistán, al sol, a 50 grados, y está el avión allí parado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedes hacer? Si eres capaz de hacer un avión que recién salió de fábrica, que está brillante, vale tus cojones. Pero si me haces un avión que parece que se está cayendo a cacho, pues también me lo vale. La cuestión es que no hay que cerrarse porque es un avión, tiene que ir limpio. Hombre, tampoco lo hagas como un tanque, ¿por qué no? Pero llegar a un límite en que diga, ahora me gusta. ¿Y cómo se llega a ese punto? Viendo fotos. Viendo fotos. Si no ve el gafón. Poniéndolo en un background también, poniéndolo en su background, no es lo mismo salido de Estados Unidos, que lo ha molado en horas, que uno que está en un excelente combate, que es... Y no es lo mismo, eres libre de hacerlo y representarlo en la época de nadie. Yo he visto los cumbres. He visto los cumbres. No lo hemos visto llegar hasta el 16, en 1996, en 1996, en 2005. Cuando estaba en el canal, en el fin. No llevará al mismo... Pero claro. Entonces, si lo que preguntáis es si una cosa es correcta, como tú dices, y esto, pienso que las dos son correctas. No, yo no les digo que sea correcta, sino que el signo, sino que estamos creando ya una especie de mental lenguaje. Que hacemos la maqueta como se debería ver la maqueta. A ver, yo creo que lo que se trata es de crear, de dar un paso más y tratar de conseguir una serie de cosas que antes no se hacían. Los de los carros pasaron por ellos y nos llevan cierta ventaja porque pasaron por ellos hace años. Tú eres libre de hacer el avión desde que sales de la fábrica hasta el último día que termina en un desierto de Arizona medio destrozado. Lo que quieras es válido. Ahora, que la corriente te pueda arrastrar porque estamos viendo una serie de productos o de publicaciones... Si no hay cosas más enriquecedoras que ver un avión, el mismo avión, en un concurso, de dos maneras diferentes. Y las dos perfectas. Pero si lo que es dos iguales, no... Por eso es lo que creo que está pasando. ¡Claro! Está pasando. Pero yo me siento... Y nos están contagiando los aviones de la Seguridad Mundial... Aquí hay diferencias y por eso hemos cogido un reactor y un avión de la Seguridad. Vamos a seguir, terminamos y luego si queréis ya se les voy a charlar con eso. Bueno, pasamos al motor. Los motores metalizados, el dominar un poquito los colores metalizados en los aviones, en los reactores modernos es fundamental porque todas las toberas van así. Entonces, lo importante es no colorearlo de un solo color. ¿Vale? Las toberas van pintadas y tienen muchísimos tonos desde azules, rojos, naranjas e incluso dorados. ¿Vale? Sobre todo por la temperatura a la que están sometidos. Este lleva una base que tenéis que dar en un color metalizado que sea muy fuerte, como el de Lara, por ejemplo. Y luego ya si queréis pasar a los Arclat, que tienen un montón de referencias, pues ya vais dándole matices con el de Arclat. Pero el de abajo que sea muy fuerte, para que luego os permita añadir óleo si queréis. Añadir otras tintas de otras... ya sean esmaltes o acrílicos, ¿vale? Pero el de abajo que sea muy fuerte. Y luego esto se ha pintado suelto, pero antes, fijaos que esto encaje perfectamente porque se ve muchas veces en reactores que la tobera o es más ancha o es más estrecha que el fuselaje. Por favor, eso... además si está pintado ya tiene muy mala solución. Tenéis que aseguraros de que eso encaja perfectamente. Si no encaja, pegadla antes y ya enmascaráis si hace falta. ¿Vale? Y además el metalizado admite muy poco trabajo encima. Porque cualquier cosa que hagáis, probablemente se no. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, y en el F-16 se ve, porque este es el general del F-16 se ve, que es la superposición de los pétalos de la tobera. Cuando se está cerrada, está así, pero cuando se abre, se despliega. Pues el contorno que queda cuando esta chapa está sobre esta, hay que pintarlo también. ¿Por qué? Porque todos caemos en el error de pintar todo del mismo color, pero la zona que piensa sobre la otra tiene un color distinto. ¿De acuerdo? Y esos pequeños detallitos, esos son los pequeños detallitos que le dan el puntito a la maqueta. ¿De acuerdo? Este es un armamento que hemos hablado antes, y recordad lo que ha contado Dani. Aquí vamos a hablar sobre un armamento de bastante última generación, de los años casi 2000. ¿Vale? Tanto los handrun, como los hand, como los 6winder, salen de una caja, se montan en el avión. Si se disparan, adiós. Pero si no se disparan, vuelven a la caja. Eso quiere decir que no vale todos los efectos de arañazos y tal, porque además esto es muy sensible. No mate tampoco, ni sin mate tampoco. Ni mate. Casi todos están pintados, satinados o bril. ¿Vale? Los lanzadores sí que se han tenido los mismos tratados que el resto de la viola. Porque además, casi siempre que veis, hay sobre todo los lanzadores de las puntas de las alas. No se pueden desmontar, pero vuelan casi siempre con ellos. Con lo cual, el mismo tratamiento. Pero, lo que es un elemento de tecnología, se suelen cuidar bastante. Aquí el maestro Juanco me ha dicho que tiene razón, que sí se puede poner un misil mate, pero son los de práctica. Porque llevan la banda azul, y eso están todos los días pegados en el avión. Sí, eso sí que puede verse más. Es una puntualización. Sí, sí, efectivamente. Pero vamos, como es como los he pintado con cabeza de guerra, entonces irían así, ¿no? Luego, las mismas bandas que se usaban en la Segunda Guerra Mundial han llegado hasta ahora. Y bueno, pues en el amarillo son cabeza de guerra, en azul, pues... Eso es investigar y aplicarlos en vuestro caso, lo que queráis. Un caso excepcional son los tanques de combustible. Porque los tanques de combustible ya es raro, salvo que haya un combate aéreo muy cerrado que se suelte. Entonces normalmente van y vuelven. Y tienen la misma vida casi que el avión. Además se cambian de avión a avión y tal. Entonces, sí que hay que tratar, igual que el resto del avión, e incluso más. Porque eso sí que reciben golpes de las mangueras. Por supuesto están soportando las mismas fuerzas de gravedad que el resto del avión y tal. Entonces, en el tanque de combustible se puede hacer casi casi lo que queráis. Y bueno, una vez terminado esto, pasamos al montaje de los misiles. Es muy habitual ver en aviones con tanto armamento además como este, ver los misiles torcidos. O sea, el planta, un misil así y el otro así. O, vistos de frente, que forma una X... Están caídos, están. Si veis que no encajan bien, metedle un perno. Haced lo que queráis, pero que el misil quede bien pegado. Además, en los transportes, cuando vamos y volvemos de los concursos, es muy fácil coger un bache. Y eso se mueve. Entonces, el ángulo de la rueda, el ángulo de la rueda, recto. A no ser que sea un avión que tenga, a lo mejor, un Draken que tiene el tren así, pero recto. No una rueda así, el otro diría para adentro y el tren delantero así, campado. Y la X del misil así y el pistón planta así, campado. Oye, ¿y cómo van a ir volando así? Y dedicar, dedicar el tiempo que sea necesario a ajustar perfectamente el armamento de los aviones modernos. ¿Vale? En los aviones de la funda de la mundial se suele notar mucho, llevan una o dos bombas y, bueno, tiene más pase. Pero en estos, además, este tiene que ir alineado con este, y este con este, y este con este. Y mirar la configuración del avión. Del armamento. Porque muchos aviones, sobre todo Trumpeter, dicen, el avión no sé qué. Y meto todas las bombas que yo he hecho y dices tú, joder, esta bomba que me gusta. Y resulta que esa bomba nunca moló con ese avión. Claro. Y te has cargado. O puede ir en este soporte, pero no en el de al lado. Efectivamente. ¿Vale? Porque estos, además, cada soporte tiene una capacidad de carga diferente. Y, además, como el misil, digamos, que va conectado con el avión, no todos los lanzadores pueden disparar el mismo tipo de misil. ¿Vale? O sea que, cuidado en poner, por ejemplo, el lanzador antiguo y meterle el AMRAM aquí. Con el lanzador antiguo del Segwinter, porque eso no lo podría. Que eso no lo podría. Y otra cosa. Los de la Fuerza Aérea no tanto, pero los de la Marina sí que les gusta mucho tener una configuración asimétrica. Eso quiere decir, aquí un tanque de combustible y aquí una bomba de 2.000 kilos, aquí dos bombas y tal. Eso le da una vida, pero basándose en fotos. No porque aquí me dé la gana el primer susto de bonito. Si tú ves una sola foto así, ya puede venir Daniel Zamarrí del pedante y este encreído. No, hay fotos, muerto. Así que, sobre todo, mirar muchas fotos. Tenemos internet. O sea, es que ahora no hace falta comprar sus libros. Otro de los elementos que suelen llevar los reactores modernos es que al tipo de armamento va asociado un sistema de guiado o de designación o lo que sea. Por favor, tener cuidado. Por ejemplo, este sistema es el que lanza los JAN. Si armáis el avión con JAN, por ejemplo, en el que colocáis el sistema, hay algunos que permiten una designación desde tierra o desde otro avión, pero no todos. Entonces, eso también tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego el tipo de misión que va a hacer el avión. Y, bueno, pues esto ya es terminado. Procurar que los planos, por ejemplo, los de G16 están inclinados hacia abajo. Normalmente las instrucciones, y más en una como tamilla, te suele poner hasta los grados. Yo lo que hago, suelo buscarme un botecito que suje de la punta de la altura que necesito, y así los dejo pegados, pero un par de horas. No andéis con las prisas de pegar el timón y ya quiero seguir pegando la bomba. Levanto el avión y ya, cuando quiero darme cuenta, el timón se ha torcido. Pero yo sí tengo prisa, porque soy muy desesperado. Entonces yo lo que hago es la técnica de Javi, y pongo dos gotitas de ciano en gel. Que pegan, al minuto pegan. Y ya cuando está pegada, el resto de la punta, le pongo el pegamento normal. Y ya ha terminado bien. Depende del ansia. Del ansia viva. Y eso es una pasada, no digan más. Bueno, aquí lo podéis ver un poco terminado. Algunos efectos que se ven aquí, pues, procurar que las superficies móviles que siempre van engrasadas y tal, suelen acumular más suciedad. Otra cosa que se nos ha olvidado. Hay que integrar la calca con el acabado del avión. O sea, no me sirve que el avión tenga este degrado total y la banda esta roja, perfecta, limpia, pulcre. Porque eso pasa mucho tiempo. Atreversando el típico panel que habéis marcado con el lápiz, de repente pasa la calca. Está, no hay panel, y cuando continúa ya vuelve a aparecer el panel. ¿Qué le puedes poner encima, óleos o...? Óleo, óleo, que le aplicas una... No, cuando... Estaba fijado encima, no todo. Hasta el lápiz le puedes dar encima. Una vez que tiene protegida la calca bien pegada le puedes dar la calca. Claro, después vienes tú y dices, joder, ¿se echó una maqueta de puta madre? Ya, pero es que este es un cabrón y yo soy mal nacido. Y entonces lo hemos cogido y hemos dicho, mira, plan, 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 plan. Y el que tienes al lado sí lo ha hecho. Así que le escupas al lado y a nosotros no hagas el billete. ¿Qué pasa? Que también hay que tener en cuenta detalles como los flaps que Javi ha visto aquí. Este flap roja con esta parte del avión, con esta parte del fuselaje. Hay que hacer esos efectos de rozadura. En el Tomcat o en el Tornado o en el Flogger, cuando abren y cierran la sala, se ve el rayado de la goma. ¿De acuerdo? Deja una mancha negra. Hay que ver muchas fotos. Si es que tenemos internet, en vez de ver tanta tiramón, fuera está, ¿ver un poquito más de avión? Puede, puede. ¿Qué? El tema de los musibles, se ven muchos aviones muy de puta madre y luego ves un musib. Y ves una saleta de musib es un error de bolsa, de un milímetro de bolsa. También. Al final las aletas, eso canta un montón. No lo he comentado porque Dani lo ha dicho antes. Son pequeñas maquetas dentro de la maqueta más grande. Entonces, hay que dedicarle. Un musib de la cama. Un cigüent, un cigüent, un cigüent, ves la roeta de esta forma pequeña. Y hay alguna que son de musib. Eso, eso, como dice Juanco, yo lo que hago es que cojo la aleta, me cojo una plancha de platicar muy fina, la pongo así. Pongo la aleta, la pongo así y dibujo el contorno. Y lo único que tengo que hacer es quito esa pieza sobre una plancha un poquito gorda, ¿vale? Que no la puedo doblar. Y esa la cojo de patrón. Entonces, cojo después la parte recta de la plancha, pongo la aleta, contorno, pongo la aleta, contorno. Pongo la aleta, contorno, pongo la aleta, contorno. Ya cuando tengo los cuatro contornos, cojo el cúter, la recorto. Ya tengo la aleta. Cojo el misil, este es el misil redondo, y aquí viene la pieza de plástico. La corto, la lijo. Y aun lijándola, se queda aquí la marca del corte. No la borro. Coloco la aleta que he cortado y pecho. ¿De acuerdo? Y dejo secar. Es que fijar. Y después la pongo de... Claro, la pongo de frente... Y en una marca como se le queda. La pongo de frente y ya voy corrigiendo las aletas que no me quedan así, sino que me quedan... Alineando que tenga ángulo ordenado en sagrado. Es un trabajo de chino judeiro. Un trabajo de chino judeiro. Pero al final te queda perfecto. No se nota. Al final no se nota, pero nadie te da cuenta de que... Bueno, pues esto es lo que ha habido. Si queréis alguna pregunta o consulta de esto, o de quién va a jugar a la final de la Champions, o no va a ser esa. Se despiló mucho porque montábamos con el proyecto y que se viera que se ve todo mucho más grande. Porque en la tele esta se ve un poquito. Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Así que os hemos mostrado una maqueta sencillita de caja, lo que se puede hacer. Y después una maqueta con todas las resinas y todas las mejoras que se pueda hacer. Los dos extremos. ¿De acuerdo? Si queréis alguna pregunta, si queréis pagar al usuario, lo que sea. Estamos aquí abiertos en billetes de 20. ¿Los amones por correo? ¿Estamos acompañando ellos para cargar con ellos? Así que nada, muchas gracias por venir y esperamos verlos el año que viene. ¿De acuerdo? Bueno, venga, muchas gracias.